Primera chacadera Si nada has de llevarte para aquí tanto desvelo El oro de este mundo no ha de servirte en el cielo No envidio a los que viven corriendo tras del dinero A mí me basta y sobra con lo poquito que tengo Dios hay que ver que nunca por el camino me pierda Y venda mi alma al diablo por unas pocas monedas Jesús fue traicionado por unas pocas monedas Al que entrega un amigo triste ganancia le queda Detrás de qué espejismos andamos sin darnos cuenta Persiguiendo la fama al poder y la riqueza Más que una gran fortuna dos cosas quiero en la vida Tener las manos limpias y la conciencia tranquila Bueno, Dios hay que ver que nunca por el camino me pierda Y venda mi alma al diablo por unas pocas monedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!